Simplemente cumplimos con nuestra labor ¿Pero quiénes son ustedes? ¿Con qué labor cumplen? Prevención ¿Prevención de qué? De pérdidas ¿Pérdidas? ¿Y eso? ¡Levento! ¿Perdón? ¿Ayer? Son empleados de la tienda, les dan una orden a tienen que comprar Adelante ¿Qué orden les dieron? De que no pueden tomar fotos ¿Que no pueden tomar fotos? Efectivamente ¿Y qué problema pueden tener por tomar fotos? Desafortunadamente Nos tienen prohibido dejarnos que tomar fotos ¿Y en qué ley está que puedan prohibir fotos o algo así? ¿Cuánta gente tiene? ¿O en qué se basa que pueden prohibir que la prensa tome fotografías? Desafortunadamente Pues sabemos que Luego la información no se maneja ¿La información no qué? Se maneja de la manera que es O sea, totalmente Por eso igual pedimos Nosotros les damos respeto hacia su trabajo Le pedimos lo mismo hacia el trabajo de nosotros Nosotros debemos de cumplir con una orden Espero ustedes nos puedan entender ¿Quién está libre? Yo no te dejo cumplir con tu orden ¿O qué? Estás obstruyendo Este es un lugar público y ha sido clausurado Por el municipio, por lo que veo en los sellos Puedo tomar fotos y puedo cubrir el hecho Como prensa No veo por qué ustedes me obstruyan mi trabajo Yo no veo en qué te falte a ti En tu trabajo Yo estoy cumpliendo con un servicio Ah, la comunicada fue llena para preguntarle Yo también No, sí Y yo te entiendo Y yo te entiendo O sea, yo te entiendo Y yo no obstruyo tu trabajo Y no veo por qué tú quieras obstruir el mío No, no lo estoy obstruyendo Ah, entonces sí puedo tomar fotografías No puedes tomar fotografías Bueno, ¿y por qué no? O dame una orden donde diga Que la prensa no puede tomar fotografías De que están clausurando Permíteme que venga Este Wallman Ya pedimos autorización Ahorita te mostramos la hora Nada más Permíteme Y no saben el motivo por el cual fue clausurado Lo único que sabemos es Que está cerrada la tienda Y nada más Esto fue por el municipio, ¿no? Por lo que veo ahí ¿En el sello no dice por qué? No 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 Ya no Ya no Aquí es la balanza ¡Gracias!